Televisión Bete sencillo Tenemos un medio Que es mucho mejor Siempre Que al almacenero Le duelen dos callos Es que la humedad se acerca Ahí hay que abrigarse Cuando se salga Y si mi prima Rosario Sufre de guanete Es que este pero ya llega Y habrá que ser a mano del paraguas Cuándo Me cede la casera Que tiene en las manos Llenita de sabañones Es porque hace frío bastante Y si de los grillos sale un oro chocante, ya no cabe duda, está soprando fuerte, levante.